Volvemos a ocuparnos de la misión comercial a Angola porque recién llegado a nuestro país el canciller Héctor Timerman habló con Misión 7, entre otras cosas señaló que el gobierno decidió abrir económica y políticamente a la Argentina hacia nuevos horizontes. Creo que el embajador Arguello tiene razón, yo creo que hay más mala fe que prejuicios, lo que hay es un interés de castigar a la Argentina y se utiliza mecanismos como el CIADI que fueron creados durante la época del consenso de Washington y que solamente están para castigar a países que quieren buscar un camino económico, un camino de desarrollo económico por fuera de los cánones de quienes hoy manejan los organismos multilaterales. Y una de las armas que utilizan para castigar a esos países es el CIADI. Nosotros ya hemos hecho la denuncia donde correspondía, que es en las Naciones Unidas, tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea General. Vamos a seguir reiterando que mientras la Argentina busca una salida negociada a un conflicto...